bienvenidos estrategas y hoy les traigo por fin el gameplay que me llevó a maestro en esta temporada de un mazo que no es tan popular tampoco tiene un winrate altísimo pero definitivamente que me gusta me gusta jugarlo me gustan las jugadas que se pueden conseguir con él y pues me está dando buenos resultados aún en el meta en el que nos encontramos con tanto pillaje con tantos piratas y estamos contra el compañero seskin o el campeón de la taberna de el borri para dar entonces va a estar interesante este juego chicos va a estar más que interesante lastimosamente no conseguimos nada de turno 1 y nuestro compañero seskin si lo consigue activando ya su pillaje en primer turno chicos vámonos entonces turno 2 estamos muy mal hemos conseguido una muy mala mano y contra ese agro poderoso que nos está metiendo ahorita el compañero seskin se nos puede descontrolar esa mesa se nos puede descontrolar pero vamos a hacer lo mejor que podamos que podamos una mala mano y la vamos a tirar aquí un emote donde creo yo que me voy a ir por el abuelo hada chicos abuelo hada precisamente para poder conseguir la mayor cantidad de unidades así es la mayor cantidad de unidades bloqueadoras bueno vamos con lulu vamos con uno me puede tener un sermón ahorita que lo pienso lo tiene el sermón ahí está el sermón ya lo sacamos de encima hace 4 pero podemos proteger a nuestra lulu por supuesto para lulu más que protegida lastimosamente no va a poder atacar tan fácilmente verdad y pues bueno vamos a tener que utilizar aquí la protectora de acero en lulu para poder hacer un ataque contundente 4 con 4 lulu va a morir seguramente y ya empieza entonces nuestra agresividad en este mazo chicos donde si me tira un ping a lulu ya la puedo salvar gracias al valor del guardabosques ya la puedo salvar chicos eso es una muy buena muy buena jugada que podemos llegar a hacer aquí vamos a bajar al vir del campanero en el siguiente turno seguramente seguido por el abuelo hada y el buiférico para poder empezar a llenar este campo que tanto tenemos que empezar a defender vamos a esperar aquí qué es lo que nos tiene preparado nuestro compañero seskin ok un caracolista para poder ir consiguiendo valor en mano perfecto nosotros entonces bajamos a nuestro virtud para ir consiguiendo ese esa campanita y esa defensa próxima verdad un segundo caracolista segundo caracolista entonces nosotros bajamos el abuelo hada de una de una de una baja el abuelo hada chicos y ya tenemos el buifelino ahí también consiguiendo ahí el ataque brutalísimo nuestro compañero seskin y nos vamos vamos a tratar de bloquear aquí de la mejor manera posible gracias también a el valor del guardabosques sólo vamos a perder dos unidades perdemos sólo dos unidades chicos unidades no tan importantes y nos quedamos con las importantes en el campo veamos ok se deshace entonces del alcalde de la ciudad de vandal bastante buena jugada y por parte de nuestro compañero seskin y pues tenemos dos opciones podemos bajar al alcalde así vamos a hacer bajamos el segundo alcalde de paso vamos a usar los viajeros apáticos y vamos a bajar un buiférico vamos a hacer así el ataque y en este momento en este momento ya se viene se viene la citria vamos a bajar así chicos puede que lulu muera pero hagamos agarrar un muy buen ataque donde no puede ser bloqueado por completo todo ojo que no todo va a poder ser bloqueado chicos eso es más que importante ahí le damos el abuelo hada para que se ponga lo más fuerte posible y hacemos aquí el ataque que tiene que bloquearse sí o sí aunque ahí está vamos a ver va a ir bloqueando poco a poco estamos con una carrera contra el tiempo sabemos que el plunder el gun plan va a bajar va a bajar escenar también quedó uno de repente nos va a reventar y en el siguiente turno por supuesto que vamos a hacer un preparar un preparar en el siguiente turno chicos lo vamos a tirar aquí en el bui hambriento en el bui felino y la maray sale a defenderse sale la maray chicos y pues bueno se viene entonces podríamos utilizar primero los viajeros apáticos todo depende todo va a depender de qué baja sesking todo dependerá de qué es lo que baja nuestro compañero sesking ok desde hace su descarte descarta y se será que va a conseguir un meca york del bastante interesante no ok entonces chicos creo que voy a bajar los viajeros apáticos vamos a ver que le arruinamos al gun plan adiós chao gun plan ok sale entonces por supuesto el tecno trompetista para darle toda la potencia a este ataque que se viene nosotros también vamos a tener una buena defensa dentro de lo que cabe y hacemos vamos a pasar porque todo todo lo demás gana ataque en este turno bueno vamos a hacerlo así solo pensé que era solo durante el turno chicos se viene entonces el ataque el ataque lastimosamente aquí mis play es bastante mal mis play es según yo el trompetista era solo durante ese turno pero por lo que veo chicos es durante más ok vamos a ver cómo sobrevivimos el ataque 1 2 2 ok ahí está solo sitio ya sobrevivimos vamos entonces a armar un poquito más sale ahí el sermón el sermón el hermoso sermón vamos a armar a citra buscando un arroyar y lo conseguimos conseguimos ese poderoso arroyar con 4 de maná me podrán destruir a citria eso es la pregunta chicos escudo es tuyo escudo a citra por supuesto y no sé si se lo huele ya seskin pero se viene el siguiente preparar que vamos a meterlo con todo con todo gracias a la citra donde sólo va a tener dos bloqueadores al menos que baje otra unidad precisamente por eso estábamos le pusimos primero ese ese escudo escudo a la citra chicos para poder hacer un ataque brutal ahorita mismo vamos a ver si otro bloqueador chicos pero no hay nada que hacer le tiramos el gg a nuestro compañero seskin campeón de la taberna chicos muy bien grande la partida imagino que seskin está probando otra versión del plunder por supuesto el gnar narco un gran plan que le arruinamos con esos viajeros apáticos su jugada y conseguimos la primera victoria con este más o chicos que está dando muy buenas victorias está bastante bastante bueno pero tenemos que irlo jugando con cuidado con cuidado vamos con otra partida más ahí vamos avanzando vamos con la siguiente partida chicos partida número 2 de este mazo de popi lulu un mazo agresivo que vamos contra uno jonia con eh twisted fate nami los campeones siempre los dejamos en el moligan son demasiado demasiado buenos ambos verdad lo demás lo podemos regresar ojito que no tenemos mucho con que cubrir o cómo empezar este early game verdad que que da la casualidad de que es algo lento el early game del nami twisted fate y de eso nos podríamos haber aprovechado pero buenísimo un alianche en turno 2 así de la nada salió justo lo que necesitábamos para empezar a agredir este nexo de nuestro rival turno 3 vamos a ver ya va a empezar tal vez con con la doble unidad ahí está si exactamente justo como me lo preveía vamos a ver qué unidades tiene unidades muy básicas la verdad muy vacías vamos entonces a bajar a lulu sabemos que con 3 de maná no nos pueden hacer absolutamente nada chicos y vamos a comernos esos 3 no se va a poner en fuertísimo se va a poner en 5 vamos a comernos ahí esos 5 de maná de momento de momento para poderlo matar fácilmente chicos ya que tenemos aquí el protector de acero que nos va a ayudar bastante aquí entonces vamos a hacer lo siguiente protector de acero se viene acá y justamente aquí agredimos este mazo de nuestro rival ojo de nadacaborus para para bloquear de cierta manera verdad ahí está el ojo el ojito de nadacaborus que por lo menos bloquea y daña a nuestra lulu y nosotros seguimos teniendo un campo más que perfecto más que bueno creo que es un buen momento para bajar a pop y es un muy buen momento para bajar a pop y veamos twisted fate carta roja vamos entonces a reducir daños en nuestra lulu chicos que sólo se vaya una de esas unidades y de paso tenemos dos opciones podríamos bajar a pop y bajar a pop y la verdad que bajar a pop y es buena idea chicos la vamos a dejar ahí vamos a bajar a pop y vamos a comernos esos dos de daño sin ningún problema y le vamos a dar por supuesto a le vamos a dar aquí a la pop y sigamos vamos a hacerlo así chicos venga le damos a pop y el poderío para que se pongan cuatro y nos dé a todos el daño extra vamos a ver cómo se maneja otra o otro ojo de nadacaborus doble robo ahí para el compañero twisted fate que bloquea a esa pop y y nos va a dañar con todo chicos nos mete con todo y se va por esa lulu se va por la lulu lo bueno es que tenemos doble preparar verdad doble preparar chicos que esto va a ser que sea más que dentro de lo que cabe sencillo vamos a darle aquí al aliancha de petricita el el uno más uno verdad y vamos a hacer un ataque con con el aliancha y está ya teníamos la victoria donde es demasiado agresivo como para que ponía pueda con él y con toda la vida que logramos acumular chicos es casi imposible que nos derroten estamos ahí escalando juntos en maestro así que vamos con la última partida del día de hoy de este mazo que me escaló a maestro y algunos dicen que este mazo no se ocupa a pensar mucho y quizás si es un mazo sencillo pero como podemos ver es bastante efectivo vamos con la siguiente última partida del día y vamos contra el rodeado de meta verdad vamos contra los piratas chicos piratas que tanto nos molestan vamos a regresar los dos preparar y vamos a dejar aquí el combito aliancha protectora este combo está bastante bastante bueno la verdad vamos a empezar recibiendo algo de daño en el game por supuestísimo ya sabemos la carta que siempre sal sacan los piratas verdad no es una sorpresa para nada chicos no es una sorpresa para nada venga aliancha venga es el aliancha vamos a ver con qué nos sale nuestro rival ok podemos atacar tranquilamente podemos hacer un ataque sin ningún problema sin ningún problema sin ningún problema vamos a ver si se le va la mano si se le va la mano y decide no no decide no decide chicos así que nosotros vamos a irnos aprovechando y vamos a empezar a llenar ya el campo verdad vamos a ver con qué sale ahí ok el coste 1 sé que con coste 3 no me pueden eliminar así de fácil al al herrero exactamente chicos se viene un ataque brutalísimo un ataque excelentísimo se viene vamos a darle al compañerito el herrero ahí ese escudito para que pueda atacar con toda la confianza del mundo verdad para que podamos atacar con confianza y nos vamos a llevar tanto uno de estos como uno de estos y hacemos el ataque por supuesto hacemos el ataque nos vamos a llevar dos unidades una de las nuestras va a morir claramente pero ya nos llevamos por supuesto sus atacantes y muy muy importante y va a bajar bir también baja bir y para mis fuertes y es este es problema mi suerte es un grave 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 problema para mi base un gravísimo gravísimo problema vamos a ver full ataque 13 daño no lo puedo permitir no no me lo puedo permitir voy a sacrificar varias unidades verdad ahí ahí quedaría rango de un 10 mar no me puedo arriesgar no me puedo arriesgar chicos así que creo que lo mejor chicos es esto así dejarme a ese a ese rango chicos es lo mejor que podemos hacer lastimosamente mis fortune nos destroza el 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 play patrón el patrón de juego eso sí es una calamidad una grave calamidad chicos un sermón a la alianza podría ser se viene no se viene entonces el make it rain y venga la lulu que la lulu nos viene a dar potencia yo no nos va a dar potencia ahorita gracias a la alianza chicos vamos a conseguir aquí un ataque más que brutal venga que que se viene el primer ataque donde vamos a matar a mis cuatro chicos vamos a ver tres de daño uff y recontra o si tiene otra si tiene otra unidad esto es y si tiene otra unidad chicos esto es y si tiene un 10 mar es y seguramente tenga otra otra de estas mismas vámonos con todos chicos vengase vengase esta vez vamos a darle aquí y vamos a hacer el robo tienes o no tienes ese 10 mar estás jugando conmigo y tiene el segundo fervor chicos lastimosamente se consiguió los fervores los piratas robando tal y como deben ser y así cerramos como siempre ver ni con una derrota a veces pasa a veces así es esto y eso es por muy mala suerte porque sólo por suerte me acaba de ganar el rival por nada más por una mala suerte así que ni modo chicos yo soy Ernie y esto fue mi estrategias vamos a seguir subiendo escalando aquí en maestro está complicada la situación ganando perdiendo ganando perdiendo pero así es esto y queremos ubicarnos como saben en los primeros 700 no queremos salir no queremos salirnos de la posibilidad de competir en el seasonal y por supuesto ya gané mi primera la gloria primordial de esta semana la semana pasada la fallé esperemos que esta que viene la pueda ganar para que sólo tenga dos victorias más que conseguir y sin más que decir vamos entonces a darle el análisis a este mazo verdad el mazo de pop y lulu es bastante sencillo de entender chicos es un mazo bien agresivo pero básicamente se enfoca en el herrero yordel con el cual podemos utilizarlo con lulu para que él siempre le dé ataque rápido a todo consiguiendo por supuesto ataques rápidos con los alianchas y los rastreadores plumy veloz verdad es básicamente en lo que se enfoca el alcalde nos da esa mano extra que necesitamos y llevamos tres ejidas doradas y dos persecuciones implacables porque como pueden ver nos dan victorias gracias también a que pop y puede impactar duro ese nexo también llevamos por supuesto un par de pastores errantes para ir consiguiendo armas desde en pop y o como pudieron ver en una de las partidas en citria para cerrar gracias a ese pescado que nos dio la victoria contra sesión que vamos a abrir para ir generando un poquito de agro un poquito de estadísticas que no pueden faltarnos y en general chicos este es el mazo bastante el protector aguanta bastante bien a los mazos agros si no hubiera sido por ese segundo fervor chicos ese fervor fue lo que le dio la partida a mi rival lastimosamente me sabe mal me sabe mal ya saben que yo tengo ese odio por los piratas pero bueno sin más que decir me despido chicos yo soy de estrategias hasta la próxima